¡Grop! 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 ¡Ey! ¡Todo el mundo ponemos arriba! ¡Grop! ¡Grop! ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Zap! ¡Ey! ¡Ey! Mira, hablan por sí solos los números No me ganaría ni en sus sueños húmedos ¡Ey! Tú no has salido ni del útero Te reviento como quiera y también revéscara tu número Entro con la frase, el estilo es propedéutico No puede hacerlo analítico ni terapéutico ¡Otra línea! Cómo lo paro y es mi mérito Eso es lo que pasa, directico para el médico ¡Ay! Socio, vengo en la acción Partida de maricas, partida de reggaetón Ahora le romperé el perón, eh Hermano, pero coño, ¿por qué? No estás viendo, terminé en on Y la verdad es que pienso, wow, qué imaginación Hermano, no me sirven para esta competición Porque yo suelto oración y tú solo eres un cabrón Yo tengo un estilo pana y yo soy su límite Lastimosamente los indico con el índice En este freestyle solo es el sensei y el príncipe Pero yo con esto llegaría a la cúspide Déjame entrar bien cuando quiera letal Pero si la pongo bueno o entra en la instrumental Te voy a romper toda la tráquea Entro como quiera y esa frase es mala y no se jacta Puedo verlo como entra si no entiende lo completa Poco para soltar contra mí, luego sufragia ¿Qué va a intentar contar? No puede complementar, soltar una rima buena Pero es que tengo es magia Yo será completo porque a usted le falta rigor Ahora nuevamente este es Igor Entonces nuevamente acá yo eructo Hermano, no estás viendo, esto es pa' adulto No estás viendo tu rap, Shaston es un insulto Hipco real, tú solo eres más de bulto Todos ustedes ante mí están ocultos Pero tú no puedes tirarme un freestyle que sea culto Tiras ignorancias siempre con la cúpula Mira pana que mi rima es esdrújula Porque mira pana que yo domino la brújula Pero al final hago yo la esdrújula No sé si la habían dicho antes, me equivoco Pero bueno, si ya saben, asonantes y las toco Al final vengo y te rompo todo Los daños los provoco y encima le gano al bobo ¿Qué me cuenta? Si encima no solventa nada y no complementas ¿Qué me cuenta? Si te genero el sofoco Se genera lo que quiera Porque yo me vuelvo loco Es que el piro no la deja bien Tres veces Ahí ya tiene el primer error usted No, tres veces va a seguir Yo tengo el primero, él tiene tres Dos, uno, tiempo Vuelve y empieza Vuelve y empieza Es por chillar, se tiene el primero Entonces ya él salió por tres Yo lo empiezo de inmediato firmemente Así lo hago Derrotando nuevamente Acá es que yo me hallo Mire solamente En esto soy caballo Porque lamentablemente no es un gallo Y cada vez que yo reviento esto es inepto Hermano, yo sí tengo concepto y con intelecto Me siento vegeta Gritando un insecto Pero yo soy Goku Yo es mucho más perfecto Así es como vengo fulminando Yo tengo el comando Porque yo sí que sueno completo Porque la rima con la estructura yo la meto Si no te la quito en la calle Es porque yo te respeto Mira, mira, bro que esa mierda no es de empíricos Cuando les tiro esto como el alcohol etílico Lo voy a fornicar en tarima alcolíricos Escuchando yo al lírico A Nash Yo pensaba que él no había salido Entonces nuevamente acabó y agresivo Manada Manada de malparidos Tu maldito sonido es solo un ruido Ya está jodido Hermano que Goku Hermano Kakaroto Así que te llamas tú Yo camello todos los días en un autobús Pero yo camello rapeando con mucha actitud Así es como yo vengo fulminando Pana Sabes que Mambo con el estilo ya le gana Yo la completo Y te la meto entero pa'l recto Cuando comienza que yo los escoñeto Mira, mira, tú no eres sincero Y tú no sirves pa' rapear No eres tu rapero Vamos es por todo Yo represento el gueto Yo represento Zona y tan solo considero Pero estos solo yo los veo en pero Pero con gueto no es de guerrero Hermano, no estás viendo Yo te meto Peso obsoleto Lo tuyo peso pluma El mío peso neto Peso completo Pero creo que tú no tienes el penerecto Cuando deben bro Si yo vengo lo hago en esto Tengo que rimar con todo que ya detesto Que lo que haces es perfecto Obvio, abriando de perfección Aquí me tienes contento Ay, te la centro Párelo, párelo Se la damos en Tres, dos, uno Acabemos con esto Creo que ya es suficiente Pues no creo que tenga yo dos buenos exponentes Voy a romper la pirámide Lo que sea mi parcedo Pero yo salgo reinvicto Esa es la cosa